En el municipio de San Pedro Cholula, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recuperaron un vehículo que había sido robado minutos antes en el Boulevard Forjadores a la altura de La Cañada. A decir del afectado, este se encontraba circulando durante la madrugada y al detenerse en el semáforo del Boulevard, dos personas lo despojaron de su automóvil, mismos que lo obligaron a descender de la unidad para después darse a la fuga con sentido a Plaza San Diego. Tras el reporte, minutos más tarde, la unidad fue ubicada en inmediaciones del fraccionamiento Arcoiris en la carretera estatal a Coronango. Policías municipales detuvieron en el fraccionamiento Paseo de los Sauces en Huejotzingo a Alan Yair de 26 años de edad por su probable responsabilidad por el delito de violencia familiar. Fue señalado por agredir a su pareja sentimental. El masculino ya cuenta con una carpeta de investigación por el mismo ilícito. El ahora detenido fue puesto a disposición de las instancias correspondientes para dar paso a las investigaciones. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, realizaron un operativo de transporte público, el cual fue implementado en diversos puntos de la capital. La finalidad es dar acompañamiento a los usuarios del transporte y, de esta manera, inhibir los delitos en los colectivos. En Chignahuapan, Puebla, el Cuerpo de Protección Civil y bomberos encargados del combate contra incendios recibieron equipamiento. Consta de dos autobombas mismas que serán montadas en vehículos de ataque rápido, asimismo rastrillos, mochilas aspersoras, abatafuegos y asadones que permitirán que los incendios sean atendidos oportunamente. Informó Paranoti 13, Montserrat Navedo.